La noticia deportiva del día fue el reinicio de la Bundesliga en medio de todas las nuevas normas de bioseguridad, estadio vacío, número limitado de periodistas, uso de tapabocas, distanciamiento, entre otros fueron los protocolos que permitieron el reinicio del fútbol en Alemania. El partido destacado de la jornada 26 Borussia Dortmund vs. Schalke 04 dejó como ganador al Dortmund con goleada a bordo por 4 goles a cero. Los goles fueron anotados por Herlin Haaland, Hazard y un doblete de Rafael Guerreiro. Y Rahmel Falcao García al igual que el mundo del fútbol estuvo muy pendiente de los partidos en el fútbol alemán y esto dejó saber en su cuenta en Twitter. Viendo el retorno del fútbol me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto, en un tiro de esquina están los defensores encima tuyo, en las barreras están todos juntos, afirmó el goleador colombiano. ¿Estás de acuerdo con Falcao en su opinión? Déjalos saber en los comentarios. Y el fichaje de James Rodríguez por el Atlético de Madrid ha tomado mucha fuerza, es por eso que a la información dada hace un par de días por el periodista colombiano Javier Hernández Bonet, donde manifestaba que la operación estaba concretada en un 80%, ahora se suma la del portal Don Balón. El portal español publica que las negociaciones de la transferencia por el jugador cafetero pasan por una sesión de 10 millones de euros con el pago de la fecha incluido y la obligación de pagar 25 millones de euros al final de la temporada que viene para contratarlo. Es decir, un fichaje de 35 millones de euros encubierto con una sesión para que los números cuadren en ambas entidades. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es quien tendría la última palabra. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a VersaceSports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.